A continuación vamos a presentar el trabajo práctico de NoSQL. Integrantes Federico Triay, Pablo Zuccarino, Emiliano Fiore, Federico Paradela y Esteban Amodio. En informática NoSQL, a veces llamado no solo SQL, es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico del sistema de gestión de bases de datos relacionales en aspectos importantes. El más destacado que no usa SQL como el principal lenguaje de consulta. Los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas. Normalmente no soportan operaciones join ni garantizan completamente ACID y habitualmente escalan bien horizontalmente. Carlos Struzzi usó el término no SQL en 1998 para referirse a su base de datos. Era una base de datos open source, tijera, que no ofrecía aún una interfaz a SQL, pero sí seguía el modelo relacional. Struzzi sugiere que, ya que en el actual movimiento no SQL se sale completamente del modelo relacional, debería por lo tanto haberse llamado no-ring. Eric Evans, un empleado de Rackspace, reintrodujo el término no SQL cuando Johan Oskarsson de las.fm quiso organizar un evento para discutir bases de datos distribuidas de código abierto. El nombre intentaba recoger el número creciente de bases de datos no relacionales y distribuidas que no garantizaban ACID, atributo en los sistemas de gestión de bases de datos relacional clásica. En los últimos años, las bases de datos relacionales han dado soporte a la gran mayoría de las aplicaciones. Con los años se han ido mejorando, normalizándolas en todo lo posible. Pero últimamente, con la aparición de grandes aplicaciones online como Facebook, Twitter o LinkedIn, se plantean problemas de escalabilidad y rendimientos de las bases de datos relacionales. Con miles de usuarios concurrentes y con millones de consultas diarias, entonces surge el término no-SQL. Pero, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de no-SQL, no nos referimos únicamente a un tipo de base de datos, sino a diferentes soluciones dadas para almacenar datos cuando las bases de datos relacionales nos generan problemas. En definitiva, las bases de datos no-SQL son sistemas de almacenamiento de información que no cumplen con el esquema entidad-relación, no imponen una estructura de datos en forma de tablas de relaciones entre ellas. En ese sentido, son más flexibles ya que suelen permitir almacenar información en otros formatos, como clave o valor, similar a tabla hash, mapeo de columnas, documentos o grafos. Hasta ahora, los problemas de rendimiento en estas aplicaciones se han intentado solucionar mediante escalabilidad vertical. Esto es, añadir más recursos a un solo nodo en particular dentro de un sistema. Vendría a ser como agregar memoria a un disco rígido más rápido de un servidor. Entonces se pensó que la solución puede ser la escalabilidad horizontal, agregar más nodos a un sistema. Pero las actuales bases de datos relacionales no se adaptan del todo correctamente a este modelo. Bueno, algunas características de esta base de datos no-SQL es que, aparte de no tener un esquema predeterminado, la principal es que las bases de datos no-SQL están pensadas para manipular grandes cantidades de información de manera muy rápida. Para esto suelen almacenar esta información en memoria, utilizando los discos únicamente como herramientas de persistencia. Y están preparadas para escalonar horizontalmente sin perder rendimiento. Otra característica es que las bases de datos no-SQL parten de la base en que las tablas no existen como tal, sino que generalmente son almacenadas como clave de valor, como una tabla en la que las columnas son dinámicas. Pueden cambiar sin perder agrupación de la información, así es que puedo tener personas con más atributos que otras, puedo cambiar la estructura de mi información dinámicamente sin tener que rediseñar todo de nuevo. Otra característica es la consistencia eventual, donde no se implementa mecanismos rígidos de consistencia como en las bases de datos relacionales, donde la confirmación de un cambio implica una comunicación del mismo a todos los nodos que la repliquen. Esta flexibilidad hace que la consistencia se dé eventualmente, cuando no se hayan modificado los datos durante un periodo de tiempo. La estructura distribuida, aquí se distribuyen los datos mediante mecanismos de tablas hash distribuidas. Escalabilidad horizontal, consiste en la posibilidad de aumentar el rendimiento del sistema simplemente añadiendo más nodos, sin necesidad en muchos casos de realizar ninguna otra operación, más que indicar al sistema cuáles son los nodos disponibles. También presenta tolerancia a fallos y redundancia, no generan cuellos de botella. El problema de fondo de los sistemas SQL es que deben transcribir cada sentencia para poder ser ejecutada. Y cada sentencia compleja requiere además de un nivel de ejecución más concreto para poderse llevar a cabo, lo que constituye un punto de entrada común, único y conflictivo en base a rendimiento. La característica de solo o estrictamente necesario se refiere a que son sistemas simples que no tienen un sistema de consulta complejo ni con capacidad declarativa para que una sola línea realizar una cantidad interna de operaciones desorbitadas. Estructura dinámica. La primera característica significativa que los datos, es que los datos no tienen una definición de atributo fija. Es decir, cada registro puede contener una información con diferentes formas, pudiendo así almacenar solo los atributos que interesen en cada uno de ellos, facilitando el polimorfismo de datos bajo una misma colección de información. También se puede almacenar estructuras de datos complejas en un solo documento, como por ejemplo almacenar información sobre una publicación de un blog, por ejemplo el título, el cuerpo del texto, el autor, etc. Junto a los comentarios y etiquetas vertidos sobre el mismo. Todo en un mismo registro. Hacerlo de esta forma aumenta la claridad, al tener todos los datos relacionados en un mismo bloque de información. Y el rendimiento. No hay que hacer joins para obtener los datos relacionados. Pues estos se encuentran directamente en el mismo documento. Bueno, los tipos de bases de datos. Key value es la forma más típica. Es como un hash map donde cada elemento está identificado por una llave única. Lo que permite la recuperación de la información de manera muy rápida. Normalmente, el valor se almacena como un objeto blog. De esta forma, el tipo de contenido no es importante para la base de datos. Solo la clave y el valor que tiene asociado. Son muy eficientes para lecturas y escrituras. Además de que pueden escalar fácilmente particionando los valores de acuerdo a su clave. Por ejemplo, aquellos cuya clave está entre 1 y 1000 van a un server. Los de 1000 a 2000 a otro y así. Dentro de estas bases de datos podemos encontrar a Bigtable de Google, SimpleDB de Amazon, Cassandra, Hadoop, React, Voldemort y MemcachéDB entre otras. Las basadas en documentos. Estas bases de datos almacenan la información como un documento. Generalmente con una estructura simple como JSON o XML. Y con una llave única. Es similar a la base de datos key value. Pero con la diferencia que el valor es un fichero que puede ser entendido. Si el servidor entiende los datos, puede hacer las operaciones con ellos. De hecho, varias de las implementaciones de este tipo de bases de datos. Permiten consultas muy avanzadas sobre los datos. E incluso establecer relaciones entre ellos. Aunque siguen sin permitir Joins. Podemos encontrar a MongoDB, CoachDB, entre las más importantes de este tipo. Las orientadas a grafos. Hay otras bases de datos que almacenan la información como grafos. Donde las relaciones entre los nodos son lo más importante. Son muy útiles para representar información de redes sociales. De hecho, las relaciones también pueden tener atributos. Y pueden hacer consultas directas a relaciones. En vez de a los nodos. Además, al estar almacenadas de esta forma. Es mucho más eficiente navegar entre relaciones. Que en un modelo relacional. Obviamente, este tipo de bases de datos. Solo son aprovechables si la información en cuestión. Se puede representar fácilmente como una red. Encontramos a Neo4j, entre otras. Orientadas a columnas. Guardan los valores en columnas en lugar de filas. Con este cambio, ganamos mucha velocidad en lecturas. Ya que si se requiere consultar un número reducido de columnas. Es muy rápido hacerlo. Pero no es eficiente para realizar escrituras. Por ello, este tipo de soluciones. Es usado en aplicaciones con un índice bajo de escrituras. Pero muchas lecturas. Por ejemplo, Cassandra. Como conclusión. Definitivamente, con el término no SQL. Nos referimos a una multitud de bases de datos. Que intentan solventar las limitaciones. Que el modelo relacional. Encuentra en entornos de almacenamiento masivo de datos. Y concretamente. En las que tiene en el momento de escalar. Donde es necesario disponer de servidores muy potentes. Y de balanceo de carga. Esto no significa que el modelo relacional desaparezca. Pero si. Que en determinados entornos. Donde hemos de escalar rápidamente. Es una solución muy buena. En especial. Por el altísimo rendimiento que ofrece. No en vano. Hoy en día se utilizan ya muchísimo. No solo como almacenamiento primario. Sino también como sistema de persistencia. Para guardar calles. Analíticas de uso. Y otros datos por los que es primordial. La velocidad. Esto implica. Que tendremos que realizar un estudio de nuestro sistema. Aplicación. Y datos. Y ver cuáles de todas las posibilidades. Que se nos proporcionan. Es la mejor para nuestra aplicación. Incluso. Podemos utilizar una base de datos relacional. Para almacenar a los usuarios registrados. Y una base de datos no SQL. Para la información de un blog. Ejemplos. De entre todas las implementaciones de base de datos. No SQL. Hay muchas que no utilizan. El lenguaje de consultas SQL. Por ejemplo. MongoDB que usa JSON. Pero hay algunas que siguen usándolo. Como por ejemplo. BitTable. Que lo ha transformado. Manteniendo su estructura básica. A continuación. Vamos a ver un ejemplo. Del uso de la base de datos no SQL. En MongoDB. Bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo de MongoDB. El nombre de Mongo. Viene de la palabra geomungus. Que significa norme en inglés. Como dijeron antes. Es una base de datos no SQL. Que es orientada a documentos. Y es Open Source. Ahora lo que vamos a ver. Son algunas sentencias básicas. Que se pueden probar en la página oficial. De MongoDB. También hay una consola. Que se puede utilizar sin instalar nada previamente. Para probar las sentencias básicas de MongoDB. Eso es. Nosotros. Por ejemplo. Vamos a crear un. Un objeto. Un documento. Empleado. Y vamos a pasar. Nombre. Pepe. Vamos a crear un empleado. Un empleado. Un empleado. Vamos a pasar. Edad. Un empleado. 23. Lo que estamos haciendo ahora es creando. Documentos. Objetos. Estos objetos los podemos guardar. En una colección. Que no necesariamente tiene que estar creada. Si no está creada. Al realizar la primera inserción. Se crea. Por ejemplo. Si vamos a crear. Db.m. Empleados. Db.m. Db.m. De esta manera lo que hicimos fue. Crear la colección de empleados. Y guardamos. El primer documento que hicimos recién. Ahora vamos a. De esta manera grabamos el segundo. Para chequear a ver si se grabaron realmente. Lo que hacemos es. Hacer un find. Que vendría a ser un. Tendrá un. Un selectorisco. En empleados. En SQL. En SQL. También lo que nos muestra acá. Es que nos agregó. Un campo. ID. Que te lo genera automáticamente. Por si lo puedes pasar. Y si no le pasas nada. Como tiene que tenerlo. Es el que utiliza. De primary key. Que te lo genera automáticamente. También. Acá lo que podemos ver. Es que es una misma colección. De empleados. En uno tenemos solamente nombre. En otro tenemos edad. O sea le podemos poner lo que queramos. También. O sea en vez de. Crearlos. Y después insertarlos. Lo que se puede hacer es. Insertarlos. Y crearlos en una misma. En una misma sentencia. De esta manera lo que hacemos es. Pasarle. Directamente. Un nombre. Acá. Un poquito. Lo que vamos a hacer es. Pasarle como. Un parámetro. Un arreglo. Por ejemplo vamos a usar los skills. De esta manera lo que hicimos fue. Directamente crear e insertar. Estos dos documentos. En la colección. Para verlo vamos a. Punto. Tenemos empleados. Punto find. Y nos trae todo lo que. Hicimos hasta ahora. Bueno. Si queremos. Buscar. Que nos traiga todo. Si le pasamos como parámetro. Un parámetro. El. De. Un empleado. Punto find. Le pasamos por ejemplo. Nombre. Igual a. Y le tiramos. Vamos a usarlo. Juan. Esto nos trae. Directamente. Juan. Los. Los parámetros que le pasamos. Si queremos. Hacer un update. Vamos. Por ejemplo. Agregarle a. Pepe. La edad. Que no se le agreguen. 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 Nunca. En un principio. Vamos a hacerle. En. Leados. Punto. Update. Vamos a decir el nombre pepe dijimos, lo que vas a hacer es aceptarle, vamos a aceptarle la edad que dijimos, la edad igual a 44, de esta manera, vemos que a pepe le agregó la edad 44, de la misma manera que hicimos el set, lo que vamos a hacer es, con el comando unset, sacarle un parámetro, de esta manera, vemos que a pepe le saco la edad, pues si queremos borrar un documento de la colección, lo que hacemos es remove, vamos a hacer un remove de pepe, ya dejamos un pepe, nombre igual pepe, de esta manera, vemos que pepe ya desapareció en esta base de datos, y si le pasamos el parámetro, no le pasamos parámetro a remove, lo que va a hacer es borrar toda la base de datos. Bueno, esto fue todo por ahora, les invitamos a que prueben en esta página, en esta consola, escribiendo la palabra tutorial, que los va a ayudar a hacer un tutorial de 10 pasos con los comandos básicos de NoSQL, para que lo prueben. Bueno, eso es todo.